¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos hacia Estados Unidos Por fin, hace mucho que no íbamos Porque pues mis papás no tenían la visa Entonces al fin vamos a poder ir Les vamos a mostrar todo lo que conlleva Ir a Estados Unidos Aquí está mi hermana Te trajo a toda su familia La tribu Porque hacemos muchas compras Es el momento en que podemos gastar nuestros ahorros Ahorita son las 6.48 de la mañana Nos levantamos tarde Porque sonó la alarma Pero Nani dijo Ah, dice KFC Literal, sonó la alarma Y yo de volada porque Melissa no se levantó Yo sí me levanté Me despierto con las alarmas Entonces vi y decía KFC la alarma Y yo Meli dice KFC Y dice Ah, sí, es para otra cosa Y yo Ok Y ahora nos dormimos A ver a qué hora llegamos Porque seguro va a ir mucha gente Porque es Fuente Por si no les hemos dicho Es Fuente Ahorita viernes 16 Aquí traje preparativos Y no se los voy a mostrar Pero compré galletas Le compré negritos Chocolate Chocolates Ivana, aquí está Se puede ver que Ivana se comió toda la comida Todo lo que traje Para mí nada más No, para eso Aquí está mi hermana Damny Quiero que la vean Está bien dormida la morra Pero acabamos de llegar ya casi para pasar a Estados Unidos Y hay una filota Bitácora 669 Seguimos aquí Y Amanda ya está toda mojada Ya se bañó Amanda, enséñanos tu nuevo look Ivana también Panitó un poco Y yo casi no sudo Pero igual Se siente mucha calor Ya pasamos Uy Mira mi hermana bien preocupada Pero lo que más me sorprendió Es que Ivana le contestó al señor Mira Ivana ¿Qué le dijiste al señor cuando te dijo? ¿Qué es tu nombre? Ivana Ivana ¡Oh! Sí sabe el inglés Lo aprendió de su papá Y vamos a ir a comer Mi papá se va a pichar la comida O sea, yo creo que bajé como 3 o 4 kilos aquí sudando Ahorita les voy a enseñar las mejores hamburguesas de aquí Que nos gustan mucho Llegamos a Jack in the Box Así se llama este lugar donde venden hamburguesas Ya aquí está Amanda Amanda, baila Aquí está Ivana Dabne está subiendo un video de YouTube Allá está Juancho Y aquí viene mi hermana Nani Que nos acaba de comprar a todos Claro, yo soy rica Solo dos vasos hermanas Somos ocho Ni modo Hay refil Se acaba Otra vez Se acaba Ah, teníamos que ser mexicanos Miren Les estoy enseñando a las niñas Que hay una canción que hacer con los vasos No sé si ustedes sepan Es esta, miren ¿Se la saben? Yo no sé por qué aún la tengo en la mente esta canción Pero ahora sí que igualan de hacerlo Bravo Mi papá nos salvó y nos trajo más vasos porque mi hermana Nani nada más se compró dos Bien coda la morra Aquí el llenar el vaso es muy diferente a México Sí, aquí los meseros te orinan la bebida Quiero que vean Es esta máquina inteligente En donde tú decides tu bebida Aquí adentro está el mesero Te orina No, vean A mí me gusta ¿Va a ser una para cada quien? Sí Siempre nos ponen una para las dos Y siempre nos peleamos Bueno, yo voy a querer ¿Qué vas a querer? Dabne va a elegir Fanta Pero la que es Esa es Chirin with this Fanta Ahí está Uy Sigo Bueno, yo voy a querer coca Que básica Coca normal Entonces, pero creo que vean ahí Coca de limón Coca de limón ¿Qué sabor ustedes hubieran escogido? ¿Enerable, el mío u otro? El mío Creo que se lo voy a hacer para toda la vida Vámonos Salud ¿Dónde hay catsup? ¿Tienen catsup? Y Amanda ama la catsup Mira, di catsup ¡Me atrapé! Es que va a llover ¿Cómo están, gente? Pues ya llegamos aquí Al cuarto De hotel Y como ven Hay dos camas Yo me voy a dormir en una cama Me dicen otra Y los demás se van a dormir en el piso Porque no puede ser posible Que un influencer Se acueste en el piso Y pues nada Llegamos aquí a dejar las cosas Y ahorita vamos a ir Ya a las tiendas El gatito Tú ya te perdió Con la inteligencia Y yo que no creo En la silencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Lo voy a enseñar a tu papá Acabamos de llegar a la primera víctima Que es Ros Ros es una tienda En donde todas las tiendas Lo último que dejan Lo traen a Ros Puede haber Gays Puede haber Levi's Puede haber de todo Entonces como nosotros somos humildes Puede haber Lamborghinis a 300 pesos Puede haber Lamborghinis a 300 pesos Así es ¿Estás en lo correcto, Juancho? Este es el grandioso Ros Está gigante Se los juro O sea Pueden encontrar de todo Ahorita les vamos a estar enseñando Quiero que vean Cómo está toda la ropa distribuida O sea Está así Y tú la buscas Por talla Ahorita ya está lo de frío Entonces nos interesa mucho Aquí tenemos sudaderas grandes Por ejemplo Está bien chida Está bien chida Creo que voy a llevar una Darnelli encontró su primer blusa Que le gusta Se la va a probar ahorita Y está en 13 dólares Ahí podemos ver a un individuo Que se está probando un tenis Ok, yo ya me encontré algo Pero no que nada Me encontré esta blusita 5 dólares Encontré este como topcito Está 4 dólares Este top Esta es la sección de playeras Y pues vamos a seguir buscando A ver qué encontramos También venden lo que es vestidos Y miren Aquí encontré este Como para el pelo Y este Para ver como niña buena Mira qué bonito Está bien largo Quiero probarlo bien A ver cómo se me ve Sigamos buscando Ahora solo me falta encontrar Esos pantalones O sea A ver cómo ves Entonces veamos Encuentro unos que me agraden Yo soy talla No lo sé Averigüemoslo Porque siempre se me olvidan No es por criticar modas Pero estos tenis Ustedes los harían Siento que es como Buchona O sea Una persona buchona Como les dije Aquí venden de todo Lo que puedan imaginar Y algo que yo quiero comprar Es para poner toda mi joyería Entonces Vamos en busca de eso Pero me gustó Me gustó mucho este Quiero uno así Pero es M Me queda grande Necesito uno XS Uno súper chiquito Que me apete todo Pues no encontré esta chaqueta Que quería de mi talla Que es para hacer ejercicio Pero Uy Ahora vamos a ver Chaquetas Oigan Hay trajes Para Halloween Para los perritos No Lo voy a llevar Una a Bambi Y acá hay lo Hasta hay camas Pero miren Quiero llevarle uno Pero a ver Déjenme encuentro uno Porque no Aquí hay de abejita Pero pues obviamente Mis perros no caben aquí Están más chiquitos Que cualquier cosa Hermana Ahí sí Ya nos vamos a probar No mames No mames No mames No Melissa Dame esos tenis ¿Qué? Que me gustaron Estás así de patona Sí ¿Vas a gastar en eso? Sí Ahorita vamos a los juguetes ¿Ok? No manches ¿Te vas a llevar eso? Sí Ni para qué pregunto ¿Verdad? Pero Ando en busca hermana De algo para adornar Para poner Los collares Y así Pero no No encontré Mira qué bonito Miren Qué hermoso Es para agarrar Gelesito Van a ver Que cuando tenga Mi propia casa La voy a andar Decorando yo toda Toda Van a ver Ya entramos A los probadores Es hora De probarnos Como les dije Son cuatro Lo que encontré Dos blusas Dos vestidos Y probémoslo Como les había dicho A mí me encanta La ropa deportiva Aunque nunca Hace ejercicio Pero me gusta usarla Es que ni tan No he hecho ejercicio Se me hace Siendo que Si me quedara apretada Si me la O sea más chica Si me la compraría Pero no me queda Tan chica Qué bonito Qué bonito Estoy pensando Si ponerme En mi cumpleaños Me gustó Modelaje Qué bonito Para que me lo prestes Mi hermano Me queda muy grande Esto Sí No Este vestido En serio No me convenció Siento que Parece que Estoy encuerada No Este no me lo voy a llevar Vamos a ver Qué opina Dabney 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 ya saliste Sale hermana Este es el otro Y la verdad Me gustó más O sea bueno Este y el Nike Me encantaron Entonces estos Me los llevo Por si algún día Voy al gym Ya saben Jamás va a pasar Se gusta A mí no me gustó No ¿Verdad que no? Parece que estoy encuerada Sí El siguiente es este top Es este Pero No me convence Ahora sí Este Este tenía muchas expectativas Pero no No me gustó A mí me encanta el verde Y este está increíble Para usarlo con una falda blanca Y sería muy bonito Esta es la blusa A mí no me gustó Está bonita Pero Siento que ya tienes una Ajá Y siento que ya tienes una igual a esa Aquí tenemos a la mamá Luchona Mamá Luchona Ven a ayudarme Llévate tu hija Por favor Mere 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 Y ahora le estoy enseñando A cómo tomar agua Toma, toma Eso Ivana Si la contestas bien Te voy a poder comprar Un juguete El que quieras ¿Qué día se celebra La independencia de México? ¿Qué día se celebra? Eh Era 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 No sé Ahora los bebés Están más actualizados Ahora cagan Miren Hace un poco Le doy un malito Una vista No, hermana No lo creo Yo creo que nos llevemos Este Con ese grande Bueno ¿Qué? ¿Qué? Niña Niña Mi papá cantando como Bad Bunny Pero bueno Ah, pero mi papá Critica a Bad Bunny Entonces nos vamos a llevar este Y este O sea, llevamos tres horas En esta tienda Ahí ya cayó Amanda Mi papá ya está cansado Los niños ya están muriendo Mi hermana Nani ya se va a gastar todo en una noche En una tienda Y yo puros brav Mi hermana Dabney quiere ese cuadro Ese Pero no sabe cómo se llama la pintura Se llama La noche es triste La noche es una tienda Y la noche es una tienda Y la noche es una tienda Ocho ¿Tú qué calificación le pones a la tienda con lo que encontraste? Con tres carritos que llevo, un 6.2 Yo voy a ponerle un 2 porque encontré muy poquitas cosas Muy poquitas Ok, ahora vamos a empezar a hablar en inglés El editor pondrá los subtítulos aquí Espero que nos podamos entender ¡Juan! ¡Juan! ¡Juanni! ¡Juanni! ¿El Johnny es mi...? ¿El 10 años? Sí ¿El año? ¿El padre es... No sé, Dafne va a buscar, ¿cómo puedes decirlo? Puedo decirlo en español porque tenemos... Soy su propia. O sea, venimos a Estados Unidos y comemos tacos. Sí, por. Pero sabe muy rico. Si quieren venir a comer comida mexicana, el zarape se recomiendo. 100%. Llegamos al restaurante. Me equivoqué, compañeros. Me equivoqué, pido una disculpa. No era el zarape el que me gusta, es el taco palenque. Me equivoqué. Yo soy fan del taco palenque. No del zarape. Yo del taco palenque. Me equivoqué. Es que hace mucho que no venía. Me equivoqué, pido una disculpa, taco palenque. Pero bueno, nos dieron frijoles a la charra primero. Saben muy ricos. Acabamos de llegar al Walmart y es mi parte favorita. Yo amo el Walmart de aquí de Estados Unidos. Y ahorita mi objetivo es ir a las cosas electrónicas. ¿Quieres venir, hermana? También hay que buscarle un regalo a Ivana. Sí, ahora hay que aprovechar que ahora no está aquí. También quiero un tocadiscos. No sé para qué, si ni tiene para tocarlos. Pues miren, ya encontré a Isabela y esta va a ser la fiesta de Ivana. Entonces encontré la muñeca, que era lo que quería. Y ahorita vamos a ver qué le va a regalar a Daphne. Aquí está el vestido de Mirabel. A ver. También el de Isabela. Ahí están todos. Pues entre las dos. Están todos. Qué bonito. Mira, Harry Potter. ¿Dejó? ¿Dejó los juegos? No en el comienzo. Ok, nos acabamos de dar cuenta que Addison Wright tiene su propia muñeca. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Mira. No sabía.